Esto te lo va a 950 y lo a Carnaval. ¡Mártele más! ¡Sí, señor! ¡Ánimo, viejo! ¡Y arriba! ¡Vamos con Rango, muchachos! ¡Y arriba, Rango, Durango, pariente! ¡Y cállale en la coche, compadre! ¡Aaah! Yo te conocí descalzo Cuando andaba entre la lumbre No tenían ni pasapatos ¿Quién te enseñó esas costumbres? Te mandaba por las cocas ¿A poco se te olvidó? Ahora no volteas a verme No saludas al patrón Oiga, ¿por qué dice eso? Si yo siempre he saludado Se me permite dónde vengo De las piedras más abajo Aquí viene el comentario Porque se me pone bravo ¿A poco no le da gusto El mirar me ha alivianado? Aquí traigo una pistola Que contigo quiere hablar El pollo que se crega Yo no le llego al gavilán No lo conocí en su plan Prepotente y regazón Y aquí las cosas cambiaron Porque usted no es mi patrón No me faltes al respeto No me faltes al respeto Porque traigas buen zapato A mí andés bien perfumado A mí siempre serás gato No era hambre cuando andabas bien jodido Ahora me miras para abajo No seas mal agradecido Abriendo mucho la boca Y la neta eso no va Una cosa fue su ayuda Y otra que quiero humillar Si llego a sacar Si llego a sacar la sofer No va a respetar tu rango Que tengo mucho cariño Pero ahorita lo arremando Ya sabes con quién te mientas No te la vas a acabar El pollo que se crega Y uno le llega al gavilán No lo conocí en su plan Prepotente y regazón Que aquí las cosas cambiaron Pues qué cree compa Ahora yo soy su patrón